No funcionamos Lo dimos todo pero no se notió Por eso nos vamos Pero antes de irnos Vamos a hacerlo por último, a ver, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto y estoy al tanto, cual si volvemos Pero si no Por la orillita se me cuida Pero llama cuando quiere que te deje la cama detendida Los bella que aún no se olvidan A nadie de confianza se le niega un polvo de despedida Yo estoy puesta pa' el ripi Yo por la cama que yo pongo el ripi Para variar en la playa, en la red de Punta Cana En la ventana mirándola así Ya sé que en el amor somos un desastre Yo soy pandera y tu eres cancel No sé cuánto tiempo mal gastaste Intentando algo serio Ya sé que no soy lo que pensaste Pero desde que me besaste Con tu malicia te empiezaste Como salvo por último, bebé Bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No he borrado tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Nuestro amor te odio Pero qué sensación cuando en la cama se acaban los líos Será que el sexo contigo es mi adicción Amores tóxicos Solo sirven pa' sin Somos tan explícitos Pero llego a su fin So nasty Despídete desnuda, comis, él te voy grabando Yo te digo adiós dentro de ti Guarda este video para cuando te haga falta Y estés mojadita pensando en mí Vamos a hacerlo por última vez, bebé Que en el amor no, pero en la cama nos entendemos Es una porno, a mí me encanta como lo hacemos No borraré tu contacto Y estoy al tanto por si volvemos Pero así no Bebé Era la buena noche Que no termina nunca Voy en noches de sexo Si vienes ¿Tú supiste? Mi Romeo de King Con la bichota I'll be on jumps